Seguidamente os voy a presentar el proyecto realizado en las opciones que tenemos para utilizar las redes IP. También hemos visto como tenemos buenas soluciones en software libre, por ejemplo en el Asterisk. Y tal y como ha dicho Iker, cuando hace un año empezamos a trabajar, pretendíamos ver hasta qué punto era posible utilizar estas soluciones libres para poner en marcha un montaje de estas características. Y vemos que afortunadamente lo podemos hacer sin ningún problema. En este proyecto estamos cinco centros A e G. Bueno, los que han tomado parte aparecen en la transparencia que está en la pantalla. Luego veremos un turno de intervenciones y si queréis preguntar cualquier cosa a cada uno de ellos no hay ningún problema. Tenemos a Beatriz Corral desde A e G, desde I, M, H, A. Y en este caso lo que he hecho ya ha sido un poco gestionar el proyecto. Martín Etona de Don Bosco, Paulino I. Sausti de I, Maltuna y Héctor Arizmentier Arlita desde el último centro. Pretendíamos crear una red IPH entre estos centros. Y luego tenemos, hemos tenido el asesoramiento tecnológico de Iron Tech. Aquí tenemos a John, que es su representante y también estaría dispuesto a preguntar, a responderos a cualquier pregunta. Y este proyecto lo hemos llevado a cabo gracias a las subvenciones por una parte del Departamento de la Dirección de Formación Continua del Gobierno Vasco y por otra parte de la Diputación de Guipúzcoa. Y dicho todo esto, empecemos a hablar acerca de los proyectos de este objetivo, desde los objetivos, perdón, de este proyecto. En un principio pretendíamos organizar una red IPH entre centros o queríamos ver si sería posible organizarlo. Hemos probado otra serie de soluciones, pero queríamos organizar una estructura firme para posibilizar la comunicación de estos centros sabíamos o teníamos muy claro que queríamos utilizar un software libre, había otras soluciones más comerciales, pero queríamos de alguna forma testear, aunque Iker nos haya dicho que no haya que testear tanto, pero de alguna forma queríamos testear esta posibilidad porque muchas veces parece que las soluciones del software libre no son tan buenas o que quedan en un segundo nivel, pues ven, nosotros queríamos ver si en este caso, si en nuestro caso eran suficientes. Y no únicamente eso. Queríamos además también probar los protocolos abiertos y queríamos probar si una centralita era suficiente, porque en algunos centros, como en el caso de la armería, hay una nueva centralita y había otros centros también que habían empezado a poner, a instalar estas centralitas y nosotros queríamos probar si esta centralita era suficiente también para nosotros, para nuestro proyecto. ¿Y el porqué de este proyecto? Pues el Skype lo conoce mucha gente. Hace dos años empezamos a trabajar con el Skype porque un amigo mío que está en los Estados Unidos me dijo que era suficiente, que iba muy bien, que la calidad ofrecida era muy buena y que no era una cosa del futuro, que era una cosa del presente. Todos los que hemos utilizado el Skype sabemos que es posible y la tecnología VoIP es que funciona de verdad. Y bueno, todo esto lo teníamos en mente y tuvimos la oportunidad de utilizar este Skype y la empresa digital del Scrip, del Scrip, nos dio la oportunidad de formarnos en esta tecnología. las instituciones como el Scrip hacen cosas muy buenas, pero para mí nos han ofrecido cursos de calidad muy buenos, cursos que no encontramos en el mercado y por esto quisiera agradecer al Scrip el habernos ofrecido estos cursos porque nos dio la oportunidad de poner en marcha por ejemplo la solución Asterisk que encontramos en internet y nos puso en contacto con otras empresas que ya habían puesto en marcha proyectos similares. Por lo tanto, no es únicamente un curso de formación meramente teórica, no, son los mismos empresarios, digamos, los que dan estos cursos. Y dicho todo esto, veíamos muy claramente que la tecnología era buena, que nos daban buenas oportunidades y que queríamos utilizar esta tecnología en nuestro proceso. Todo eso lo veíamos muy claramente. ¿Y por qué escogimos el software libre? Bueno, Iker ha dicho claramente que el software libre no es de balde, pero no necesitamos licencia, por lo tanto no es gratuito, pero bueno, casi es gratuito. Y es que si viene un integrador y si a una empresa le pido que implante una solución, pues este señor me va a cobrar su trabajo y también la licencia. Por lo tanto, no es gratuito porque lo tiene que instalar alguien y esa persona nos va a cobrar, pero en cuanto a licencia sí que es gratuito y lo que queríamos es, pues conscientes de que estas soluciones no tienen una gran difusión en los centros, pues sabíamos que quizás dentro de cinco años todos los centros quieran utilizar esta tecnología VoIP y quizás cada año tengamos que estar todos los años, todos los años gestionando estos problemas y utilizando una parte de nuestros presupuestos para esto. Pues entonces, aquel entonces, nosotros decidimos probar esta solución, queríamos testear esta solución y ver si es suficiente para nosotros. Y si así fuera, si lo conseguíamos, no sería tan fácil que alguien nos dijera, mira, hemos comprado a no sé qué empresa mil licencias de software pagando no sé qué millonada. No, mira, si hay soluciones libres, pues no tenemos por qué andar pagando estas licencias con todo este dinero. En cuanto a las ventajas, pues no tenemos que pagar la licencia, esa es la primera ventaja. En cuanto a los teléfonos, si tengo aquí una centralita, aquí tenemos una centralita Ericsson, conectamos los teléfonos que son Ericsson a esta centralita. Esto es decir, si la centralita es Ericsson, los teléfonos también tienen que ser Ericsson. Y ahora podemos utilizar cualquier tipo de teléfono si cumplimos este protocolo. Podemos utilizar un software con el auricular y como Pedro se hubiera dicho, algunas personas quieren un teléfono de otras características, otros con auriculares, pues no. Tenemos la oportunidad de utilizar distintos tipos de teléfonos gracias a este protocolo. Ya se ha comentado antes, o en cuanto a la lengua, sí que tendrán algunas ventajas. Iker ya lo ha comentado antes. En este caso tendríamos la oportunidad de utilizar un teléfono y preguntar. Él ha preguntado Gorba, Corca y Aman ha aparecido Gorca Gorrochategui, Gorca Rodrigo. En cuanto a la lengua, no es lo mismo como se pronuncia la TZ en euskera o en castellano. Pues es posible tener en cuenta esa variante y que el aparato entienda las palabras en euskera o en castellano. Sería capaz de identificarlas, no únicamente cómo se escriben, sino cómo se pronuncian. Y este sistema también ofrece esa oportunidad. Somos cinco centros. ¿Y dónde estamos? Aquí lo vemos en el mapa, en San Sebastián, en Rentería, en Vergara, en Eibar y en el Goibar. Sobre el mapa nuestra ubicación sería esa. ¿Y cómo empezamos en este proyecto? Pues cada uno de los centros tiene su centralita tradicional en las oficinas, algunos en las aulas, otros en los departamentos. Bueno, ya existen unas líneas de teléfono y ese sistema funciona. No hay ninguna queja en ese sentido. Las llamadas que se hacen fuera, como se hacen normalmente con Euskaltel o con Telefónica o con Yastel, se ha contratado con todas esas empresas y es así como se realizan. Y además cada centro tiene su codificación. Aquí es el 210, el 203, quizás otro centro tenga otro sistema para gestionar sus extensiones. Por otra parte, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos personas en diferentes lugares, ubicadas en diferentes lugares. Para llamar por teléfono, las líneas van a una red tradicional y de esa red sale fuera a esa red de telefonía tradicional, al teléfono fijo o al móvil. Y luego utilizamos internet para aplicaciones internas, pero no para aplicaciones de voz, para disponer ficheros, impresoras, etc. Viendo que esa es nuestra situación, nosotros veíamos muy claramente que no queríamos suprimir la centraliza tradicional porque ha sido una inversión fuerte y además han funcionado bien, funcionaban bien. ¿Para qué vamos a quitarlo? Pero si utilizábamos esta nueva tecnología no queríamos que en cada mesa hubiera no sé cuántos teléfonos, más de un aparato. Lo que queríamos es que cada persona, no solo el administrativo, pudiera realizar la llamada por el IP o por la telefonía tradicional y que eso fuera sencillo, que fuera cómodo. Esto es, queríamos hacer uso de la red que ya existía hasta este momento. Por lo tanto, ¿qué arquitectura se ha definido en este caso? Y antes ya lo ha presentado muy bien Iker. A ver, él comentaba que teníamos, por ejemplo, el protocolo 3.com y que se podía utilizar un asterix para facilitar esa comunicación. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Tenemos la centralita tradicional en el centro, toda la red está ahí conectada a la misma y bueno, sin tocar eso, añadiremos un asterix y la uniremos a la centralita tradicional. Por lo tanto, desde cualquier teléfono del centro, para salir fuera, por ejemplo, hay que marcar cero y luego marcamos la llamada, ¿no? Pues bueno, acordamos que el número sería el 3. Por lo tanto, cuando marcábamos el 3, mediante la centralita tradicional y el asterix, asterix tomaría el control de esa llamada, marcando únicamente el 3. Y a partir de ahí se decide cómo se llama. Con el sofón, nosotros no hemos atado eso a la centralita tradicional, lo que hemos hecho es atarlo mediante asterix. Aquí lo tenéis en la pantalla, ahí tenéis, eso sería lo tradicional. Esto es lo que hemos visto antes, lo mismo que antes, esto se mantiene igual que antes, no lo hemos tocado. Lo añadimos a esto que aparece aquí de color rojo, se comunica con esa otra o nueva central asterix, el 3 hace la función de prefijo para que se conecten y cuando recibe ya el control, entonces ya lo reparte vía internet. En este caso, haciendo uso de los sofón, se conecta directamente con esta centralita asterix. Y luego saldrían las llamadas mediante la red IP. Somos 5 centros y por lo tanto ya sabemos que cada uno tiene dentro de su centro su modelo, su tipo de organización. Ha funcionado de una manera concreta. Pues bien, se ha tenido que configurar en cada centro un sistema para unir la centralita tradicional y asterix. No es lo mismo tener un Ericsson o tener otro modelo, por lo tanto hemos tenido que realizar ese trabajo previo en cada centralita de cada centro. Y en este caso hemos tenido que pedir ayuda a la empresa que se preocupaba del mantenimiento de la centralita tradicional. Ya sabéis que todos tenemos algún contrato con alguna empresa para que lleve la gestión de la centralita tradicional. Por lo tanto, hemos tenido que hablar con ellos para aclarar todos estos temas. Una vez realizada la configuración, hemos trabajado por fases. Ya lo sabréis todos, pero en primer lugar, muchos centros de formación profesional estamos unidos mediante intranet. Tenemos una red privada que un chino, por ejemplo, no podría ver. Eso está dentro del centro, es de gran calidad y nos decíamos, como tenía gran calidad y está controlada, el primer paso sería que todos los centros que estamos dentro de esa red nos unamos. AEG no está en ese centro y la armería tiene centralita Trescom. Por lo tanto, empezamos con Miguel Altuna, Don Bosco y IMH. Unimos a esos tres centros. Ya se ha hablado antes de los protocolos, el SIP es el estándar, pero Asterix tiene un protocolo propio y como en este caso eran todos Asterix, hemos utilizado el protocolo nativo IAX, InterAsterix Exchange. Ese sería el protocolo. Esto que tenemos en la pantalla. Están ahí, Don Bosco, IMH y Miguel Altuna y los hemos unido así. Luego ya explicaré que son esos números que aparecen en la pantalla. Y luego llegamos al acuerdo de marcar el número 3 para conseguir la conexión con el BOIP. Por lo tanto, se marca el 3 y luego llegamos a otro acuerdo. Esto es, ¿cuál sería el prefijo de cada centro? Por ejemplo, Don Bosco el 22, IMH 23 y Miguel Altuna el número 24. Por lo tanto, para llamar a Miguel Altuna desde cualquier punto de nuestra red, en primer lugar marcamos 3, que es el prefijo de BOIP, y luego he dicho que Miguel Altuna era el 24. Pues marcamos el 24, 3, 24, y luego ya la cifra o el número interno. Es así como funciona. Si otra extensión es el 224, marcaríamos 3, 24, 224. Como veis, tiene unos pequeños problemas, porque tenemos que aprendernos ese sistema de codificación, esos números. Pero bueno, se conseguía el objetivo inicial. Esto es que mediante unos prefijos, todas nuestras llamadas pasaran por BOIP. ¿Qué significa eso? Que están haciendo uso de intranet de los centros con gran calidad y para ello usamos esa red, o usamos esa red para hablar entre nosotros y no crean ningún problema además. Por lo tanto, eso ha funcionado bien. Hasta ahí ha funcionado bien. ¿Cuál fue el segundo paso? Decíamos, o ya hemos dicho, que AEG no está en internet. Nuestra intención es que esté... No, está en internet, pero no está en intranet. Por lo tanto, nuestras centralitas, para que se pudiera usar AEG mediante internet. ¿Qué has supuesto eso? Pues que había que realizar unos cambios en la red administrativa, pero bueno, ya se han dado y ya han funcionado. Aquí no pone, no comentamos esto en la pantalla, pero sí que suele haber un pequeño riesgo. Y es este. Las intranets de los centros nos dan bastante velocidad y está bastante bien controlado, pero en internet es diferente. En el caso de internet, ¿qué es lo que tenemos? Vemos que la conexión suele estar bastante saturada y eso crea problemas. Pero existen unos instrumentos para mejorar la calidad de ese servicio. Esto es a veces, aunque haya mucho tráfico, nos garantizan que una velocidad mínima pueda estar garantizada. Hemos realizado todos los testeos y ha funcionado muy bien, pero bueno, si hubiera algún problema lo intentaríamos cambiar. Y el gráfico es este que aparece aquí en la pantalla. Este es el intranet de formación profesional. Aquí estamos los tres de antes. Aparece en color azul para ver qué es comunicación interna. Y luego tenemos la comunicación con AEG mediante internet. Y al AEG le hemos puesto el prefijo 21, le hemos asignado ese prefijo. Y la comunicación, como antes, en primer lugar marcamos el 3, luego el 21 para dirigirnos a la centralita de AEG y luego el prefijo interno. Bueno, ya hemos dado unos cuantos pasos porque ya hemos visto que vamos mejorando. Esto es, al principio servía para comunicarnos entre nosotros con una solución libre. Y al final, ¿qué es lo que teníamos? ¿Cómo conseguir comunicarnos con el 3.com? La escuela de armería anteriormente ya había comprado ese sistema y nos dijeron que funcionaba muy bien para testear el protocolo SIP. Asterix también cumple con el protocolo SIP y por lo tanto daba la impresión de que podía funcionar tranquilamente. Estamos acostumbrados a hacer uso de protocolos estándar, pero claro, cada fabricante a veces no lo hace de una manera tan estándar. Por lo tanto, a veces parece que en teoría sí, pero en la práctica luego nos crean unos problemas. Nuestro objetivo era testear eso y probarlo. Esto no ha sido fácil porque hemos tenido que conseguir una configuración del 3.com porque no nos dejaba algunas cosas, pero bueno, al final se ha conseguido. Esto ha hecho que tuviéramos que abrir otros puertos, ya los hemos abierto y ha funcionado bien y ya nos comunicamos. Por lo tanto, esos objetivos iniciales ya se han conseguido. Nos hemos comunicado con los cuatro centros mediante intranet, con el otro centro mediante la conexión de internet. Cuatro de ellos hacen uso de Asterix y uno utiliza la centralita 3.com. Es así como funcionamos. Y aquí aparecen, lo tenéis en la pantalla. Los objetivos eran internet e intranet, pero bueno, se han conseguido en todos y cada uno de ellos. Y lo del prefijo sigue funcionando igual, igual. Dijimos quién es, qué números había que usar y se usan de esa manera. Por lo tanto, si yo quiero o un centro quiere o nosotros queremos hablar entre nosotros, no tenemos por qué hacer uso o por qué pagar a Euskaltel o a Telefónica. Ya lo ha dicho antes Iker, no es además que se ahorre ese costo, además nos ofrece más posibilidades, posibilidades que hasta ahora no existían. Porque aunque tuviéramos dinero para pagarlo, no se nos ofrecían esas oportunidades. Por lo tanto, el sistema es más amplio. Y por otra parte, las llamadas son de calidad, el sonido es de calidad. En el caso de intranet, ya lo he dicho antes, eso estaba bastante garantizado porque siempre teníamos una red de una mega con poco tráfico, pero en el caso de AEG hemos visto que aunque hagamos uso de internet, la calidad del sonido también sigue siendo buena. Y de cara al futuro, ¿qué es lo que tenemos? Porque si no nos fijamos en el futuro, esto no serviría para nada. Por lo tanto, ¿qué supone esto? Lo que queremos en el futuro es que esta red se vaya ampliando a más centros. Esto es, por ejemplo, decir que todos los centros de formación profesional están conectados vía intranet o vía internet y que todas las llamadas internas hacen uso de ese sistema. Ese sería un objetivo de cara al futuro. Y para ello, se ha realizado una convocatoria llamada SORCE en 2007 y queremos superar ahora más el territorio de Guipúzco y se les ha pedido que se integren en este centro. Ahí serían el CDA de San Sebastián, Diocesanas de Vitoria, Yurreta de Yurreta, Mendizabala, Oteiza y Técnica de Rentería. Eso por una parte, ampliar el número de centros. Y además de esto, otros pasos también. Bien, si se aprueba este proyecto, seremos 11 centros y entonces ya se convertiría en algo más complicado el tema de las extensiones, ¿no? Los números de las extensiones, porque si dentro de poco somos todos los centros, pues bueno, habría que cambiar este sistema de números. Aquí suele haber unas aplicaciones, ya las ha comentado antes Iker, Click to Dial, la opción de preguntar mediante la voz. Nosotros también hemos presentado otro proyecto. Esto es que hubiera una aplicación en Intranet o Internet, que los centros de la red pudiéramos acceder y que mediante un formulario web pudiéramos solucionar ese problema. Esto es, yo diría, Paulino Insousti y clicando sobre ese nombre se activaría la llamada. Sistemas de ese tipo, o por ejemplo, cuando yo no tengo, no dispongo de un ordenador, que pudiera llamar por teléfono a un número de teléfono determinado y que yo dijera, Paulino Insousti, y que automáticamente se direccionara la llamada. Hemos conseguido hacer uso de tecnología BoIP, lo hemos probado, funciona, pero si somos muchos los usuarios y si conseguimos un listing muy amplio, entonces no tendré que, no podríamos andar mirando cada uno de los números de memoria, eso sería muy complicado. Habría que ver si esta nueva aplicación nos soluciona ese problema. Creemos que mañana o pasado mañana ya dispondremos de esa nueva aplicación que estaba comentando. No sé si se ha comentado antes o no, pero bueno, esto consume muy poco. Y que era hablado antes de la sala de conferencias. Ha comentado, me ha llamado la atención, bueno, esto es bastante básico, él hablaba de básicos y no tan básicos. Esto es básico, pero para nosotros eso es un avance muy grande, porque hemos conseguido trabajar en colaboración entre diferentes centros, y eso ya es un gran avance, y el País Vasco no es tan grande, pero bueno, la orografía no es muy positiva. A veces tenemos que ir a Vitoria, o uno de Vitoria tiene que ir a San Sebastián. Bueno, juntarse todas esas personas no es tan fácil, la gente tiene que desplazarse durante muchos kilómetros. Es cierto que disponemos de videoconferencias, pero no están en todos los centros. Y además sería una videoconferencia por cada centro, igual está la sala ocupada, no es una solución tan buena. Este otro sistema sería mucho más cómodo. Esto es, si tengo que organizar una reunión técnica, igual tengo el ordenador portátil, y basta con escuchar lo que se está diciendo mediante el portátil. Por lo tanto, se podría crear un aula de audioconferencia. Y eso puede ser una solución muy fácil. Aulas de ese tipo se podrían crear sin ningún tipo de problema. Con controles de autentificación, etc. Alguien podría escuchar lo que se dice ahí, se podría grabar en un MP3 para que quede grabado en un soporte. Bueno, son opciones muy básicas, pero creo que para nosotros, que para este grupo puede ser muy positivo. Si a mí me dicen que tengo una reunión todos los jueves, pero que no tengo que desplazarme en tantos kilómetros y que basta con conectarme mediante el auricular, pues entonces sería una situación perfecta. Y además ahora en invierno, por ejemplo, tener que desplazarme a Vitoria, o si alguien tiene que venir de Vitoria hasta aquí debido a la nieve o al hielo, puede haber muchos problemas. Pues bien, este sistema nos podría garantizar poder escucharnos. Y para ver que el tráfico no es tan grande, el tráfico de información, quiero decir, ahí hay diferentes administradores, cuatro o cinco administradores, se reúnen, organizan cosas, y les dijimos, ¿por qué no testéis este sistema? Para ver cuál es el tráfico. Bueno, pues bien, abrimos un aula de conferencia, les dimos el número de usuario, el password, y han organizado, han llevado a cabo así esa reunión, y están muy contentos porque han hecho uso de Skype. No son nuestros recursos, pero bueno, están contentos con el sistema que han podido usar. Nos dijeron que el resultado era muy positivo porque lo organizaron muy rápidamente. Yo realicé una captura para ver el tráfico de intranet, y no penséis que este 80 sea el tope, tiene un mega, pero aquí veis que son 30k, 40k, no llega. Verrubica no es nada. Un logo que descargas de internet pesa mucho más que eso. Por lo tanto, aquí se crea muy poco tráfico. Aquí estaban tres o cuatro personas hablando y creaban muy poco tráfico. Por lo tanto, nuestras redes tienen capacidad suficiente para transmitir esta información de audio. Yo hablaba de las características que hemos empezado a usar. Mediante Sarenet estamos sacando algunas llamadas fuera porque mediante este sistema es más barato y lo estamos testeando. Y ahora os voy a mostrar una transferencia, una transparencia en la que aparecen algunas llamadas internacionales. Llamadas a Chile, porque Miquel, un compañero mío, tiene que pasar a veces 15 días en Chile. También tenemos algunas sucursales en México. Yosune también tiene que desplazarse allá. O a Sudáfrica. Estaban trabajando en algunos proyectos. Pues bien, hemos realizado llamadas a esos países. Pero no solo a esos países. También tenemos otra ingeniería que sigue modelos franceses. Tenemos muchas llamadas con Francia también. También a Inglaterra y a China. Tenemos algunos contactos en China. Por lo tanto, hemos testeado todo esto con esos países. Para ver que son dos cosas diferentes. Una cosa es la comunicación dentro de la red, dentro de los centros. Pero nosotros no hemos hablado solo con estos compañeros de los centros. También con gente de fuera, con clientes de fuera. Y Miquel ya ha hablado antes de algunos datos. Pues bueno, estas son llamadas reales, las que aparecen en la pantalla. Facturas que salen de Sarenet. Y veis que en España, una llamada nacional de 5 minutos. Con Sarebos hemos pagado 5 céntimos. Y con Telefónica hemos calculado unos 29. Ya nos han dicho antes que cada empresa tiene su tarificación. Pero bueno, para comparar nos serviría. El ahorro sería del 80%, 82%. Si llamamos a un móvil de Francia, otra llamada de 5 minutos. Ya veis cuál es la diferencia. Y se ve muy claramente cuáles son las tarifas más baratas de la telefonía tradicional. Ya sabemos que en algunos países es más barato que en otros. En algunos países de Europa sí que son más baratos. Pero si nos dirigimos o nos centramos en Asia o en Sudamérica o en Sudáfrica, ahí vemos que las ofertas de las operadoras tradicionales no son tan buenas. Por lo tanto, vemos, por ejemplo, que cuando llamamos a China, lo que hemos ahorrado es casi del 100%, el 95%. Cuando hemos llamado a Chile, tenemos aquí una conferencia a Santiago de Chile de 12 minutos. Nosotros pagamos únicamente 18 céntimos y con Telefónica era 4 euros. Y hemos llamado a Chile o a China. Quizás esto entre los centros no se use demasiado. Pero en el futuro se va a usar porque cada vez hay más proyectos con esos países extranjeros. Y puede suponer un ahorro muy grande. Además, nosotros somos formación profesional. En el Goibara hay empresas que trabajan en el extranjero. Hay empresas del ámbito de la máquina herramienta. La mayoría de ellas están saliendo fuera y están saliendo a Asia o a África. Y sería algo interesante para esas empresas porque lo que ahorrarían sería muchísimo. Y yo creo que tenemos que buscar ese vínculo entre la formación profesional y las empresas. Sería positivo que nosotros les enseñáramos a esas empresas lo que estamos haciendo. Pero no únicamente cuando le llamamos al exterior. En este caso, Este es un tipo de comunicación profesional. Y yo creo que estaba en Sudáfrica. Y yo creo que estaba en Sudáfrica. Pero es que no es necesario tener también wifi. Y para nosotros es normal. Pues desde casa, desde un tipo de café podemos leer el correo. Entramos en el navegador. Entramos en nuestro servicio de correo. Entramos en nuestro servicio de correo. Entramos en nuestro servicio de correo. Entramos en nuestro correo. Este es algo normal actualmente. Y porque no vamos a hacer lo mismo con la voz. Hemos dicho que ahora tenemos nuestras centralistas conectadas a internet. Si están en internet, tenemos un servidor. Entonces, ¿por qué nos vamos a utilizar? Probamos este asunto. Probamos esta posibilidad. Y Mikel estaba en Chile. Con su portátil se conectó al wifi del hotel. Tenía el software configurado al lado. Para que se conectara al servidor que tenemos aquí en este centro. Llamó desde Chile. Nos llamó a nosotros. Dentro. Como si fuéramos una extensión. Si yo estoy aquí. Si yo Zoom está en la planta de regla. Pues utilizamos el mismo sistema. Pero es que esta persona estaba en Chile. Y el costo de esta llamada fue cero. Y tanto Mikel desde Sudáfrica. Mikel desde Chile. Como nuestra compañera desde Sudáfrica. Hicieron esta prueba. Y salió muy bien. Y ahorramos el 100% porque la llamada era gratuita. Hace tres semanas. En el televerry. Pudimos ver como una vez que se ha inaugurado una nueva industria. En China. Pues seguro que en esta industria. En esta zona industrial. Se han sido dos vías de Neuva. Y seguro que tendrán que comunicarse con sus centrales. Que en este caso. En este caso. Por ejemplo. En este caso. Por ejemplo. Ponemos un Astérix en China. Y otro en Arrasate. Pues lo mismo que hemos hecho. Nosotros en nuestros centros. Pueden utilizar. Internet. Para enlazar. Todo su tráfico. Y todo el coste. Desaparece. Simplemente. Las tecnologías existen. Están sobre la mesa. Habrá que ver. Dónde. Y para qué. Las utilizamos. Habrá que ver. Qué problemas podemos utilizar. Con estas tecnologías. Bien. Yo. Ya voy. Terminando. En cuanto a los créditos. Yo. En primer lugar. Tengo que decir. Yo. Utilizar. En esta presentación. Sino también. Para llevar. Adelante. Nuestro proyecto. Todas. Nuestras comunicaciones. Las hemos desarrollado. En este caso. También. Tenemos que ver. La labor. Lo hemos realizado. Por John. Porque. Bueno. Se ha esforzado. Mucho. Y. Hemos podido. Hacerlo. Y. Aunque. El. Molestero. No. Dican. Que esto. No se puede hacer. Nosotros. Lo hemos hecho. Y. Hemos demostrado. Que. El. Se utiliza. Perfectamente. Para esto. Y. De esto. Lo último. Es utilizado. El. Software. Libre. Esta presentación. La hemos hecho. Con. Open Office. Los. Tiegramas. También. Aunque. Yo sea. Muy. Malo. Hemos utilizado. Tía. Para hacer. Las. Imágenes. Estas. Son. Herramientas. Que funcionan. Y. Que funcionan. De verdad. Y. Bueno. Ahora. Si. Termino. Esta. la breve presentación. Muchas gracias. A todos. Y. En un momento. Seguro. Que tenéis. 10.000 preguntas. Vamos a abrir. Un turno. De intervenciones. Seguidamente. Por lo tanto. Vamos a. Subir. A la mesa. Todos. Los. Que hemos hablado. tenemos también aquí presentes a otros representantes de otros centros que han tomado parte en el proyecto y estamos dispuestos a responder a cualquier pregunta se os ha pasado un breve documento para que valoréis de alguna forma esta jornada yo os pedía que por favor lo rellenarais y nada más a ver si os animáis a preguntar lo que queráis Gracias por ver el video